Hola, mi nombre es Soledad Marton, pertenezco al Departamento de Histología y Embriología y hoy vamos a hablar sobre la Organización General del Aparato Digestivo y vamos a ver además en más detalle la lengua, las glándulas salivales y el esófago. Con respecto a la Organización General del Aparato Digestivo, vamos a ver sus componentes que está formado por una cavidad bucal, que es esta la primera, la que vemos aquí, un tubo digestivo que está formado por la faringe y el esófago, este de aquí que le sigue a la boca, el estómago, aquí, el intestino delgado y el intestino grueso. Además, tiene estructuras anexas como son en la boca, la lengua y los dientes y glándulas anexas, las glándulas salivales que también están anexas a la boca y el páncreas y el hígado, que son estos dos de aquí, que están anexos al intestino delgado. La función principal del aparato digestivo es la absorción de nutrientes y eliminación de sustancias de desecho. Para ello tiene que cumplir con otras funciones como son la lubricación para permitir el pasaje del bolo alimenticio, la elaboración mecánica del mismo, para eso utiliza los dientes y también el estómago, la digestión de las proteínas y de todos los componentes que tiene el bolo alimenticio y para ello es necesaria la secreción de, por ejemplo, enzimas digestivas y a nivel del intestino la absorción de esos nutrientes y posteriormente la excreción de las sustancias de desecho. Como el sistema digestivo está actuando en una interfase, en lo que es el medio exterior y el interior, también es muy importante para evitar la entrada de patógenos al interior de nuestro sistema. Entonces para ello el aparato digestivo cumple una función muy importante en lo que es el sistema inmunitario y para ello cuenta con el sistema inmune asociado a las mucosas. Los diferentes órganos del aparato digestivo van a participar en las diferentes funciones que les acabo de mencionar, por ejemplo, la cavidad oral, los dientes y la lengua van a participar de lo que es el procesamiento mecánico y la humectación y el mezclado con la saliva del bolo alimenticio. Después las glándulas salivales van a secretar la saliva que es un fluido lubricante y que además tiene enzimas digestivas que van a participar en lo que es la digestión del alimento. Después la faringe tiene una musculatura que impulsa los elementos hacia el esófago, el esófago lo va a transportar hacia el estómago. En el estómago va a ocurrir la digestión que sería el procesamiento químico mediado por enzimas y de pH y demás y además el procesamiento mecánico mediado por la contracción del órgano. Además en el intestino delgado va a ocurrir la digestión enzimática y la absorción de nutrientes y en el intestino grueso se va a deshidratar y compactar los materiales no digeridos. Las glándulas anexas como el hígado va a secretar la bilis que es muy importante para la digestión de los lípidos y el páncreas va a secretar enzimas digestivas. Los órganos tubulares del aparato digestivo tienen una estructura general de cuatro capas. La mucosa que es la que da hacia la luz y que se extiende desde el epitelio hasta la muscular de la mucosa y que vamos a ver ahora en detalle. La submucosa que es esta de aquí, la muscular y la cerosa o adventicia. Estas capas las vamos a ver ahora en más detalle. La mucosa que está aquí delimitada en azul, como dijimos, daba hacia la luz del órgano y está en lo que es la interfase entre el medio exterior del interior. Tiene un epitelio que se encuentra aquí delimitando al órgano y ese epitelio va a ser distinto y estar adaptado a cada uno de los órganos digestivos. Después tiene una lámina propia, que es esta región que se extiende desde aquí hasta aquí, que está formada básicamente de tejido conjuntivo y puede o no presentar glándulas. Y como decíamos que la mucosa está en esa interfase, en esta región va a haber tejido linfoide para defendernos de los patógenos que puede haber en el medio externo o agentes daninos que puedan estar en el medio externo. También en la lámina propia tenemos vasos sanguíneos y vasos linfáticos. La muscular de la mucosa, esta región de aquí, va a establecer el límite entre la mucosa y la submucosa. Como decíamos, la mucosa actúa de barrera entre el medio externo y el interno y tiene una función muy importante en lo que es la absorción de nutrientes de ese alimento que va a estar en la luz de los órganos digestivos y en la secreción, por ejemplo, de enzimas digestivas para la digestión del alimento o de anticuerpos también que produce ese tejido linfoide que existe en la lámina propia. En esta figura se observan las cuatro capas que venimos hablando mucosa, submucosa, muscular y cerosa que hay en los diferentes órganos del tubo digestivo pero por lo que es importante es para ver cómo varían en los distintos órganos del tubo digestivo por ejemplo, el esófago, el estómago, como están representadas en el odeno, en el yeyuno, en el ileón y en el colo. Y lo que vemos es que, si bien este esquema no representa muy bien las abundancias relativas de las capas sí nos permite observar cómo las mayores diferencias morfofuncionales se observan a nivel de la mucosa. Es así que vemos que, por ejemplo, en el esófago la mucosa tiene un tejido epitelial estratificado está adaptada más bien para el pasaje del alimento sin embargo, en el estómago vemos que esa mucosa presenta glándulas y está más adaptada hacia la secreción. En cambio, en el duodeno, en el intestino, vemos que esa mucosa presenta vellosidades y puede presentar también glándulas y está adaptada principalmente a la absorción. Entonces, vemos cómo en los distintos órganos del tubo digestivo la mucosa es la que presenta mayores variaciones y es la que está más adaptada a lo que es la función del órgano. La submucosa, que aquí se observa delimitada en azul, está formada por tejido conjuntivo básicamente y puede tener o no glándulas y el plexo nervioso de Meissner. Lo vemos aquí, vamos a poder identificar aquí células nerviosas como las neuronas formando ganglios en esta región. La capa muscular, que la vemos aquí en azul, está formada por, en general, en la mayoría de los órganos del aparato digestivo, por tejido muscular liso, pero por ejemplo en el esófago podemos encontrar tejido muscular estriado voluntario. Está también formada generalmente en los órganos tubulares por una capa interna que es circular y que es esta que vemos acá, una capa interna. En este caso vemos cómo las fibras están longitudinales a lo que es la luz del tubo digestivo, pero esta capa es circular, y una capa externa que es longitudinal y en este corte vemos cómo se observa las fibras cortadas transversalmente. En el estómago, en lugar de tener dos capas, tenemos tres, y eso se debe a los movimientos del estómago, que son mucho más complejos para permitir la digestión del alimento. En la capa muscular podemos encontrar también el plexo nervioso de Auerbach, y aquí por ejemplo tenemos un esquema donde vemos un esquema de representación escomática de los cuerpos de las neuronas. Entonces podemos encontrar en los cortesistológicos los ganglios del plexo nervioso de Auerbach. Los movimientos de la capa muscular son los que generan en los diferentes órganos del tubo digestivo esos movimientos peristálticos que van a ocasionar que el alimento se desplace desde la boca hacia el ano, todo en esa dirección. Además, la capa muscular presenta esfínteres como ser el esfínter faringoesofágico, el pilórico, el ileocecal y el interno del ano, que son los cuatro esfínteres que hay, y esos esfínteres también son muy importantes para la direccionalidad en el transporte del bolo alimenticio. Luego tenemos la cerosa o adventicia que está señalada aquí en azul y dependiendo del órgano, si el órgano contacta con otra pared de nuestro cuerpo o con otro órgano va a ser tejido conjuntivo laxo, pero si esa región del órgano contacta con una cavidad externa va a ser la cerosa y va a estar formada por un mesotelio. En este caso sería adventicia y en este otro sería cerosa. Bueno, en resumen de la organización general del aparato digestivo, tenemos en los distintos órganos, por ejemplo el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso, cómo se observan las abundancias en este esquema, sí podemos observar las abundancias relativas de las diferentes capas. Acá en rosado la mucosa, en amarillo la submucosa y las dos capas musculares, la más interna y la externa, y luego según sea el órgano tenemos la adventicia o la cerosa. Vemos cómo la abundancia de estas capas, por ejemplo, observan la submucosa, la representación que tiene a nivel del estómago y luego en el intestino grueso, por ejemplo, cómo la abundancia de esas capas van variando. Bueno, ahora vamos a ver más en detalle cada uno de estos órganos. Bueno, la boca tiene un vestíbulo, que es esa región que va de los dientes a los labios y de los dientes a las mejillas, como vemos aquí, y una cavidad oral, que es la región que va de los dientes todo para adentro. Toda la boca está revestida por una mucosa, que en una región se llama mucosa masticatoria, y está revestida por un epitelio estratificado plano que es queratinizado, o sea, las células han perdido su núcleo y se tiñen intensamente con iosina en los cortesistológicos. Esa mucosa se encuentra en las encías, que es la región aquí, la vemos, que sostiene el diente, y en el paladar duro, que es la región, acá lo vemos, anterior del paladar. También en la boca tenemos la mucosa de revestimiento, que se localiza en los labios, aquí, en las mejillas, aquí, en el piso de la boca, aquí, en el paladar blando, que es la región más posterior del paladar, y en la superficie ventral de la lengua, lo señalo aquí. La mucosa especializada se localiza en la superficie dorsal de la lengua, que es la que ocupa más región. La mucosa especializada se llama así porque en ella se encuentran las papilas linguales, muchas de ellas son las papilas gustativas, que están especializadas en todo lo que es la percepción del gusto o sabor. En algunos sectores podemos encontrar que la mucosa está asociada a una submucosa, que puede tener tejido adiposo, y también puede tener glándulas, y en otros sectores esa mucosa no va a tener una submucosa, sino que se va a asociar directamente al tejido óseo, como es lo que ocurre, por ejemplo, en el paladar duro, o al tejido muscular, como lo que puede ocurrir en la mucosa que reviste la lengua. La lengua es un órgano muscular que participa en el procesamiento del alimento, en el análisis sensorial del alimento, también en la deglución y en la afonación. La mucosa está revestida por una mucosa especializada en su parte dorsal y en su parte ventral está revestida por la mucosa de revestimiento. En ambos casos la mucosa contacta o recubre un tejido muscular que es de tipo estriado esquelético. Eso se debe a que los movimientos de la afonación o de la deglución son de tipo voluntarios. La lengua está formada por una raíz, que es la región fija de la lengua y que está adherida al hueso y oides, y el cuerpo, que es la región móvil de la lengua. La superficie dorsal del cuerpo está dividida por un surco en forma de B, que es este que estoy señalando aquí, que se llama el surco terminal, en dos tercios anteriores, que es esta región de aquí, y un tercio posterior, que es esta región de aquí, que tienen diferente origen embriológico. En un corte transversal de la lengua, como el que se observa acá en el cuadro superior derecho, podemos observar que si lo coloreamos con hematoxilina y ocina, podemos observar en la superficie dorsal, como se comentó anteriormente, la mucosa masticatoria, en este caso podemos ver papilas ostativas foliadas, y esa mucosa va a recubrir, a tapizar el tejido muscular, que como vemos aquí, se observan fascículos musculares de tejido de tipo esquelético, estriado, cortados en diferentes direcciones, vemos un fascículo aquí longitudinal, aquí vemos otro que está cortado transversalmente, podemos aquí ver incluso perpendiculares entre sí, incluso acá podemos ver esto que señalaba, una tercera dirección, y esos fascículos en distintas direcciones se debe a que la lengua cumple con movimientos muy complejos, como son los movimientos necesarios para el lenguaje. También podemos observar glándulas aquí, aquí, y estas son glándulas salivales menores. Esta flecha señala hacia donde se encuentra la región ventral, o la superficie ventral de la lengua, pero que en esta figura no se observa. Como dijimos, toda la superficie dorsal de la lengua está revestida por la mucosa especializada, que es aquella mucosa que presentan las papilas linguales. Las papilas son proyecciones del tejido conjuntivo hacia el exterior o hacia la luz del órgano, y tenemos cuatro tipos de papilas linguales. Las papilas filiformes son las más abundantes y van a estar casi todas en la superficie de la lengua. Estas papilas se llaman así porque tienen forma de pelitos, por eso filiformes, tienen forma de pelitos. Después tenemos a las papilas fungiformes, que son estas aquí, que tienen, como su nombre lo dice, forma como de hongo, y esas papilas se van a encontrar en la parte más anterior de la lengua, en esta región de acá. También tenemos las papilas foliadas, que tienen forma como de hoja, y estas se localizan como en tándem, una al lado de la otra, y en la región más lateral de la lengua, aquí y aquí. Y luego las papilas calisiformes, que tienen forma como de calis, son las más grandes, las menos abundantes, y se localizan en la región anterior al surco terminal. Las papilas filiformes, como decíamos, son las más abundantes, y tienen forma de pelitos, o sea, tienen un extremo abusado, que es curvado, o sea, el extremo tiene forma como de uso, y es curvado, y la curva va dirigida hacia atrás, así va en el sentido en que va el alimento, o sea, si el alimento viene como esta flecha roja, ese es el sentido que tiene la curvatura de la papila filiforme. Está recubierta por un epitelio estratificado plano queratinizado, que se observa grisácea, la parte queratinizada, lo vemos aquí, el epitelio, es toda esta región de acá, y no presentan corpúsculos gustativos, su función más bien es mecánica. Las papilas fungiformes se encuentran aisladas en espacios regulares y están dispersas entre las papilas filiformes, pero están en menor número que estas. Se encuentran en la punta de la lengua y dijimos que tenían forma de honga. Están recubiertas por un epitelio que es delgado, como lo hicimos aquí, y tiene menor queratinización que las papilas filiformes. La proyección de tejido conjuntivo de la papila, esta proyección está muy vascularizada, y eso lo que provoca es que a simple vista nosotros la podamos ver como un puntito rojo, por la gran cantidad de vasos sanguíneos que tiene este tejido conjuntivo. Estas papilas, a diferencia de las filiformes, sí tienen corpúsculos gustativos y esos corpúsculos gustativos se localizan en esta región de acá, en la región más superficial, más externa de la papila. Las papilas foliadas, tienen forma de hojas, se encuentran como en esta figura de aquí, dispuestas en forma paralela y separadas por hendiduras profundas, como ven esta hendidura de aquí, y están paralelas una al lado de la otra. Se localizan en los bordes laterales de la lengua, como la muestra esta figura, y presentan corpúsculos gustativos. A diferencia de las papilas fungiformes, en las foliadas se localizan en la región más lateral de las papilas, como se observan en esta región de acá, los corpúsculos gustativos. Las papilas calisiformes, tienen forma de cúpula o de copa, o de cáliz también, son las de mayor tamaño y se encuentran delante del surco terminal, como se muestra en esta figura, la región azul está señalando las papilas calisiformes, y hay unas poquitas, entre 8 y 12 papilas. Están rodeadas por una invaginación circular o un surco, como vemos aquí en esta figura, aquí tenemos el surco que las rodea, y tienen un epitelio que no está en este plano, estratificado, pero que no está garantimizado. Presenta corpúsculos gustativos, esos corpúsculos los observamos aquí, en las regiones laterales, son estos elementos que estoy aquí señalando, y presentan papilas secundarias. ¿Qué son las papilas secundarias? Las papilas secundarias son, digamos que esta proyección de tejido conjuntivo es la papila primaria, y la papila secundaria son estas proyecciones que presenta la papila principal. Y en el fondo del surco, como vemos aquí, si digamos que este es el surco, en el fondo están las glándulas de Bobner, que son estas que están aquí, que acá, como dice aquí su nombre, son asinocerosos. Las glándulas de Bobner son muy importantes, porque lo que van a hacer es, van a liberar la saliva en el surco, y de manera tal que entonces, si aquí había un elemento que le daba un sabor, que estaba ocupando el espacio cercano a los corpúsculos gustativos, al liberar su producto de secreción, o sea su saliva, barren con todo el sabor que ya estaba saturando esa región, de manera tal que permiten que la entrada de un sabor nuevo. Los corpúculos gustativos, como se observa en este esquema de aquí, están formados por un poro gustativo, que digamos que es una región que está abierta hacia la luz, hacia la luz del órgano, y en esa región es donde van a confluir las superficies basales de dos de los tres tipos de células que las conforman. Entonces está formado por tres tipos de células. Las células sostén, que se extienden desde la membrana basal del epitelio hasta la superficie, y las vemos aquí con rojo, y aquí voy a colorear también en esta figura, donde observamos un poro gustativo que está coloreado con hematoxilina y ocina. Aquí tenemos el poro, en esta región de aquí, y vemos cómo se extienden las células de sostén desde la región basal hasta la pical. También están formados por las células sensoriales, que son estas de aquí, y que son más basófilas. Las vemos aquí. Las células sensoriales también en algunos libros ustedes las pueden encontrar bajo el nombre de células neuroepiteliales. Y por ejemplo, aquí les voy a colorear una, no se observa bien en azul. Esta es más finita. Ven que es más basófila que la célula de sostén. Además, tienen un tercer tipo celular, que son las células basales, estas de acá. Y que en este esquema se las muestran en rosado, y las vemos aquí, las células basales, que no llegan a contactar con la superficie del poro, del corpúsculo, ¿no? En el poro gustativo. Tanto las células miopiteliales de sostén, como las sensoriales o neuropiteliales, ambos tipos celulares, como ustedes ven aquí, tienen microvellosidades. Las microvellosidades son proyecciones, como ustedes saben, de las membranas plasmáticas, y las vemos aquí. Y esas microvellosidades van a dar con la superficie del poro gustativo. Esas microvellosidades tienen la función de aumentar la superficie de membrana, donde están los receptores para captar o unirse a las moléculas que le van a dar el sabor. Las células neurosensoriales van a hacer sinapsis con axones, como lo vemos acá, que son de células sensitivas, y que van a hacer aferencias con el sistema nervioso central para llevar la información del gusto a nuestro cerebro, ¿no? Aquí en esta foto vemos un nervio que tiene todas esas proyecciones de las células sensitivas que hacen contacto con los... o sinapsis con las células neuropiteliales de los corpúsculos gustativos. Bueno, como dijimos, los corpúsculos gustativos son los elementos esenciales para lo que es la recepción del sabor. Tradicionalmente se conocen cinco sabores básicos. El sabor amargo, el ácido, el umami, que sería sabor a proteína, el salado y el dulce. Y también mencionamos que en los corpúsculos gustativos, las células que tienen los receptores para estos cinco sabores son las células neuropiteliales y que tienen esos receptores en la lámina apical, en la membrana apical, perdón, en las microvellosidades que se mencionó en la figura anterior. Entonces, bueno, esos receptores pueden ser canales de iones, como es el caso del sabor salado y del sabor ácido, o pueden ser receptores acoplados a proteína G, como es el caso de los otros tres sabores. La gran cantidad de sabores que nosotros tenemos podemos captar se debe a la combinación de estos cinco sabores básicos, ¿no? Es así que en toda la lengua se pueden recepcionar estos cinco sabores, pero hay algunas regiones de la lengua que el determinado sabor se recepciona con más, digamos, sensibilidad. Entonces, si bien en toda la región nosotros podemos captar el sabor ácido, se va a recepcionar con mayor sensibilidad en esta región, en la región lateral más interna, el sabor salado en la región lateral más externa, el dulce en la punta de la lengua, el umame en el medio y el amargo en la región más posterior. Bueno, las glándulas salivales, como mencionamos hoy, tenemos las menores o accesorias y las mayores o principales, como se dijo, están anexas a la boca. Las menores, éstas sí se encuentran en la submucosa de la cavidad oral y tenemos las linguales, que son las que se muestran en esta figura, dentro de la lengua y en la lengua, como las que vimos, por ejemplo, las de Bob Edner. Pero también tenemos las bucales, las molares y las palatinas, todas estas dentro de la cavidad bucal. Las mayores son accesorias y son pares, tenemos dos en ambos lados. Y tenemos, acá se los muestro en azul, la sublingual, que es esta que se observa aquí en verde, la submandibular, que es esta que se observa por debajo de la mandíbula, y la parótida, que es esta de aquí. Las glándulas salivales son de tipo tubuloacinares compuestas, eso quiere decir que tiene un sistema tubular compuesto de varias ramificaciones, como vemos aquí, y acinar porque presenta acinos, tubuloacinar. Entonces, los acinos tienen forma de saco ciego, donde las células secretoras ocupan casi toda la región y tienen muy poca luz, casi todo el acino y tienen muy poca luz. Hay de tres tipos, acinos cerosos, como vemos aquí, acinos mucosos y acinos mixtos, que van a tener células secretoras de mucinas, o sea, de mucus, y células secretoras de proteínas cerosas. Las células secretoras de mucus, vamos a ver que no se colorean tanto con las técnicas de matoxilina y ocina, porque las mucinas no son afines a estos colorantes y van a tener el núcleo desplazado más hacia la lámina basal. Aquí está la lámina basal. Y aquí estaría la luz. En cambio, los acinos cerosos, vamos a ver que sí se colorean con matoxilina y ocina. Su coloración, debido a que tiene muchos componentes para la secreción de proteínas, como retículo endoplasmático, ribosomas, que son muy vasófilos, vamos a ver qué hacen que estas células tengan una coloración vasófila general. Y los acinos mixtos, vamos a ver que las células secretoras de proteínas se localizan más bien formando una semiluna. A su vez, como dijimos, son túbulos y nares, entonces presentan un sistema de túbulos, que en este caso tenemos el conducto intercalar, aquí diagramado, que vemos que su tejido epitelial es simple, más bien y cúbico. Y después tenemos un conducto estriado en este esquema, que es este de aquí, que está formado por células cilíndricas, ven que son más altas que anchas, y presentan en esta región de acá una estriación más bien basal, que vamos a ver luego a qué se debe esa estriación. Como mencionamos, los acinos, teníamos tres tipos de acinos, acinos cerosos y mucosos, y acá vemos los mucosos y mixtos. Aquí vemos dos de ellos, los acinos cerosos y mucosos, y los comparamos. Como mencionamos, tienen estructura de saco ciego, y aquí vemos un acino ceroso, y como vimos las células se coloreaban mucho mejor con estos colorantes, y vemos aquí cómo se observa con microscopía electrónica de transmisión una célula cerosa, de un acino ceroso. Entonces, ahí les marqué el límite, este que estoy señalando aquí es el núcleo. Estos son las vesículas que tienen productos de secreción, y aquí, lo que les voy a marcar en azul, vemos toda la maquinaria necesaria para la síntesis de proteínas. Vemos un retículo endoplasmico rugoso muy desarrollado. Y en esta región de aquí, vemos la luz. de la acina. Como vemos, también estos acinos tienen unas células miopiteliales que presentan elementos contractiles en su citoplasma, y la contracción de estas células va a provocar la estimulación de la célula cerosa para secretar su contenido hacia la luz. Los acinos mucosos están formados por células que secretan musinas. Como dijimos, esas musinas que son básicamente carbohidratos, son muy afines a los líquidos. Esas musinas se localizan en vesículas que van a ocupar casi todo el citoplasma. Y entonces, por ello, su núcleo va a estar desplazado hacia la lámina basal como anteriormente mencioné. Aquí observamos, mediante microscopía electrónica de transmisión, una célula secretora de musinas, y aquí vemos el lumen o la luz de la sinoceros mucoso. Con hematoxilina y ocina vemos que las células mucosas no se colorean. Los bránulos de estas células mucosas son liberados por estimulación hormonal o nerviosa. Aquí vemos un acino mixto. Entonces, vemos mediante microscopía electrónica de transmisión, lo vemos aquí, que está formado tanto por células de tipo 0, que es de creación cerosa, vemos aquí las vesículas de secreción, que son electrón densas, y aquí vemos las células que secretan mucinas. Y vemos como los gránulos de las células que secretan mucinas son electrón lúcidos. Cuando a los acinos mixtos los fijamos por colegiación rápida, que son los micrótodos de congelación no tradicionales, no observamos esa media luna cerosa que sí observamos en este caso de aquí, cuando son fijados lentamente por fijación convencional. Entonces vemos que cuando se fijan por estas técnicas, las células mucosas aumentan mucho de volumen y desplazan a las células cerosas hacia la periferia, como se observan en este esquema de aquí. En este caso, con congelación rápida, no. Se observa que todas las células dan hacia la luz. Como les comenté, la célula miopitelial es muy importante porque su contracción va a favorecer que el producto de secreción de las células secretoras de la sino se dirija hacia los túbulos y hacia el exterior de la cavidad bucal. Entonces, si vemos aquí con azul, imaginemos que es la lámina basal, la célula miopitelial se va a ubicar entre la lámina basal y las células de secreción, o las células secretoras. Aquí vemos una célula miopitelial. En esta microfotografía electrónica de barrido, vemos todo el contorno de las células miopiteliales y vemos cómo ellas envuelven todo lo que es el acino. Entonces, su secreción va a impulsar al producto de secreción hacia el sistema carne aglicular. En esta otra foto vemos una microfotografía donde se hizo una inmunohistoquímica. Se utilizó un anticuerpo que marcaba específicamente una proteína, la alfactina, que está en el músculo liso de las células contractiles. Entonces, aquí con marrón vamos a ver cómo se localizan las células miopiteliales rodeando todos los que son esos acinos. La unidad de secreción está formada por el adenómero o acino, que lo vemos aquí, y que tiene las células secretoras, las células miopiteliales, como vimos, y la serie de conductos. El conducto intercalar, tenemos aquí ilustrado, que es este que está acá, y el conducto estriado, que es este otro. La saliva, que se secreta inicialmente, es isoosmótica, o sea, tiene la misma composición de iones que la que hay en el interior intracelular, o sea, dentro del cuerpo, o en el medio extracelular que hay en el interior. es isoosmótica. Entonces, el producto de secreción va a tener agua, iones, en este caso tenemos el sodio, aquí el cloro, y luego, bueno, según sean las células secretoras, mucus o proteínas, puede ser simógeno. Ese producto, esa secreción, luego atraviesa la serie de conductos y es modificada a nivel del conducto estriado, de manera tal que se reabsorben los iones, aquí tenemos la reabsorción del cloro y de sodio, y esa saliva se vuelve hipoosmótica. Tienen menos iones que en el interior de nuestro organismo. En esta figura, donde tenemos coloreada con hematoxilina y ocina, vemos un conducto intercalar y este otro, que es grande, como mencionábamos, con células cilíndricas, es el conducto estriado. Y todo esto que tenemos aquí alrededor son los acinos o adenómeros que en este caso son de secreción cerosa. aquí vemos un conducto estriado a mayor aumento que es el que veíamos hoy. Vemos las células que comentábamos cilíndricas y a este nivel vemos que tiene como una serie de estriacciones en esta región de acá. si lo miramos con microscopía electrónica de transmisión vemos que la membrana de la célula se invagina que son estas regiones de aquí está invaginada y además cuenta con numerosas mitocondrias que son estas de aquí que están dispuestas en paralelo y la serie de las invaginaciones más estas mitocondrias van a ocasionar a ocasionar esa que cuando lo veamos en microscopía óptica veamos esas estriaciones. La 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 se debe a que es necesario aumentar la superficie en la cual se van a localizar las bombas de iones de cloro y de sodio para bombear esos iones al interior al 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 medio extracelular entonces esas bombas de sodio y de cloro van a necesitar la energía que les van a aportar esa gran cantidad de mitocondrias que tiene en esta región los conductos excretores como su nombre lo indica liberan el producto de secreción en la cavidad oral son más grandes que los anteriores que el intercalar y que el el este conducto estriado y como vemos aquí aquí vemos uno en esta figura también vemos otro y aquí vemos otro no están recubiertos por un epitelio simple como los dos casos que era el intercalar estaba formado por un epitelio cúbico simple y el estriado estaba formado por un epitelio cilíndrico estriado en este caso en general está formado por un epitelio biestratificado que está formado por dos capas una capa que está la más interna esta es esta de acá es de células contractiles mioepiteliales y la capa más externa es de células cilíndricas en algunos casos puede haber algún conducto excretor que sea recubierto por un epitelio estratificado plano las glándulas salivales mayores a diferencia de las menores presentan cápsula la cápsula es toda una región que aquí la señalo de tejido conjuntivo que rodea la glándula y esa cápsula va a presentar tabiques como lo vemos aquí que se van a introducir dentro del parénchima de la misma y van a dividirla en lobulillos entonces dentro de los lobulillos tenemos el tejido conjuntivo intralobulillar el parénchima presenta adenómeros que son los asinos que mencionábamos hoy y la serie de conductos que también mencionábamos hoy el intercalar el estriado y esos conductos que se encuentran dentro de los lóbulos o lobulillos son los conductos intralobulillares aquí tenemos un esquema de una glándula mayor y podemos acá ver aquí en negro la cápsula y los tabiques como dividen el parénchima en lobulillos que lo vemos aquí un lobulillo acá otro tabique en la cápsula y vemos como dentro de los lobulillos tenemos los conductos intralobulillares tenemos el conducto intercalar y el estriado que ambos dos son intralobulillares y también dentro de los lobulillos tenemos los asinos como observamos aquí y bueno en esta toda región de acá estarían los asinos solo que aquí no se ilustran por los tabiques que dividen el parénchima en lobulillos tenemos los conductos interlobulillares aquí tenemos una microfotografía coloreada con hematoxilina y osina y vemos los tabiques aquí vemos otro como dividen el parénchima en lobulillos aquí tenemos un lobulillo y aquí tenemos observamos los conductos intralobulillares son estos de aquí y en los tabiques están los conductos interlobulillares que sería este de aquí por ejemplo como dijimos hay tres tipos de glándulas salivales mayores la parótida la submandibular y la sublingual y entre ellas se diferencian en parte por la composición de sus asinos como vemos la parótida los asinos son todos de tipo ceroso lo que quiere decir que su producto de secreción es mayoritariamente es básica muy proteico y acá vemos un esquema de lo que es un lobulillo y miren el tamaño del conducto acá en amarillo estriado y aquí los conductos intercalares que son todos intralobulillares y aquí en marrón los interlobulillares en la glándula submandibular tiene de los tres tipos de asinos ceroso mixto y mucoso y como vemos son menos en proporción tienen menor cantidad de asinos cerosos y miren también lo que los tamaños de los conductos estriados también tienen ellos muchos asinos cerosos en cambio la sublingual que tiene mucha menor proporción de asinos cerosos observen también el tamaño de la proporción del conducto estriado y el conducto intercalar que es mucho más pequeño entonces aquí un esquema un poco para ilustrar lo que les venía contando hoy que aquí tenemos la unidad secretora con el adenómero o la sino y los conductos secretores o excretores el conducto intercalar el estriado y el excretor a esta unidad de secreción se le llama sialona y como vemos tenemos ese mismo esquema para la parótida la submandibular y la sublingual y aquí vemos la proporción de lo que son los asinos que en la parótida son casi todos son todos cerosos y en la sublingual hay una un poquito más proporción de asinos mucosos y en la sublingual la mayoría son mucosos y una proporción mucho menor de cerosos lo que sí es interesante es que en la sublingual como la proporción de asinos cerosos es más pequeña también disminuye la proporción del conducto estriado que es quien va a modificar lo que es el producto de secreción de la sino bueno aquí en un esquema de lo que veníamos contando de la glándula parótida que es la más grande este tiene asinos cerosos el conducto intercalar es largo y estrecho tiene bastantes conductos estriados y gran cantidad de tejido adiposo que son todas estas células que vemos aquí está todo este gran cantidad de tejido vemos aquí vemos como los asinos cerosos son mucho más vaso son vaso aquí tenemos la glándula submandibular y vemos que es una glándula mixta que presenta de los dos tipos de asinos y asinos mixtos o sea de los tres tipos de asinos estos serían los asinos cerosos aquí aquí estos este sería un asino mixto y por ejemplo aquí tendríamos este sería un asino mucoso estos de aquí que observamos esto aquí que tiene un tejido epitelial simple cilíndrico se corresponde con el conducto estriado y aquí podríamos ver conductos intercalares que están recubiertos de un tejido púbico esta sería aquí un esquema de la glándula sublingual que son glándulas mixtas también presentando los dos tipos de asinos o sea de los tres y gran proporción de asinos mucosos son estos de aquí estos otros de acá son asinos cerosos bueno acá tenemos tres microfotografías ópticas coloreadas con hematoxilina de osina de cada una de las glándulas mayones la parótida que tiene asinos de tipo solo asinos de tipo cerosos aquí vemos un lobulillo aquí vemos otro vemos la coloración vasófila de esos asinos aquí vemos solo asinos cerosos y esto que vemos aquí que no se colorea es una célula de tipo adiposa y aquí en esta región de aquí podemos observar un tabique aquí otro la glándula la glándula submandibular o submaxilar es una glándula de tipo mixta que tiene de los dos tipos de asinos si consideramos al asino mixto como un tercer tipo de asino diríamos que de los tres tipos de asinos pero vamos que es mixto ceroso o mucoso y mucoso entonces aquí tenemos un asino mixto donde podemos observar la parte mucosa esta región de acá y la media luna cerosa vasófila vemos que la submandibular si tiene asinos mucosos como estos de aquí pero tiene una gran cantidad de asinos de tipo cerosos como estos que observamos aquí que se colorean de forma vasófila podemos observar en este corte un conducto estriado que lo vemos aquí que tiene su epitelio cilíndrico y que es un conducto de tipo intralobulillar adentro de este lobulillo la sublingual vemos que tiene mucha más cantidad de asinos de tipo mucoso que no se colorean y lo vemos en casi todos estos asinos lo vemos en casi todo el preparado y vemos muy pocos asinos cerosos muy poca tensión vasófila aquí podemos observar en esta región de aquí un tabique y en el tabique podemos observar un conducto excrector que en este caso podemos identificar que tiene un epitelio bistratificado la sublingual como vemos es una glándula de tipo mixta que presenta asinos cerosos estos vasófilos y mucosos y también presenta asinos mixtos bueno ahora vamos a ver el esófago bueno el esófago es un órgano carmonalicular que va a conducir el alimento desde la boca hasta el estómago y que mide aproximadamente 25 centímetros de longitud la luz del esófago como lo vemos en esta figura de aquí aquí está la luz este el está el órgano la luz del órgano está colapsada lo que quiere decir que cuando el órgano no tiene alimentos las paredes se cierran y esa luz queda de muy poco tamaño presenta pliegues longitudinales que son estos de aquí estos pliegues y cuando el órgano cuando va a pasar el alimento esa luz se abre aquí vemos los pliegues longitudinales si vemos las capas a mayor aumento aquí vemos las cuatro capas que tienen todos los órganos tubulares del aparato digestivo aquí tenemos la mucosa que como dijimos está formada por un epitelio este de acá que es de tipo estratificado plano la lámina propia que es esta región de aquí y aquí la muscular de la mucosa toda esta región de acá y la submucosa que está formada de tejido conjuntivo que puede estar vascularizado puede presentar glándulas o no acá podemos ver un poquito de glándula y la muscular que está formada por dos capas la circular y más lejos de la luz la longitudinal y luego la denticia que es esta capa de acá como dijimos la mucosa del estrófago está formada por un epitelio estratificado plano y una lámina propia que puede tener o no glándulas y una muscular de la mucosa aquí las vemos el tejido estratificado plano la lámina propia envía proyecciones hacia el exterior forma como unas papilas y aquí vemos la lámina propia que está formada por tejido conjuntivo y vemos que es muy vascularizada en esta región no observamos las glándulas porque es una región de un corte que corresponde al esófago en la parte más superior pero en la parte más inferior presenta las glándulas esofasígicas cardiales que están cerca del estómago porque producen un moco que es neutro y que va a neutralizar los jugos ácidos que produce el estómago y aquí vemos la muscular de la mucosa bueno a un mayor aumento de la mucosa podemos observar el epitelio que lo recubre que como dijimos es estratificado plano aquí en amarillo vemos la lámina basal donde se apoyan las células de ese epitelio vemos que los núcleos en la capa más basal son cilíndricos acompañan la forma de la célula y a medida que estos se desplazan que estas células van desplazándose hacia la superficie se van volviendo más redondeados y las capas más superficiales se vuelven bien achatados con el eje mayor del núcleo paralelo a lo que es la superficie del epitelio de forma tal que bueno te podemos identificar por lo menos tres estratos el estrato basal el estrato espinoso y el estrato más superficial que en general en la mayoría de los seres humanos no está cornificado o sea esto sí va a estar en las personas que son fumadoras y en algunos roedores también y en los roedores el estrato superficial está cornificado a medida que las células se desplazan hacia la superficie de las capas más superficiales van sufriendo un proceso de diferenciación terminal y de muerte y en las capas más superficiales se desprenden de ese tejido bueno las células más basales de las capas basales son las células que tienen capacidad de dividirse son las que sufren mitosis y pueden autorrenovarse o bien diferenciarse a las células de los estratos más superficiales a las células espinosas o sea una vez que las células de la capa basal pasan al estrato espinoso pierden esa capacidad de dividirse ya no sufren mitosis y comienzan su proceso de diferenciación terminal y luego se desprenden y mueren de las capas superficiales por debajo de la mucosa tenemos la submucosa entonces aquí tenemos la capa muscular de la mucosa está el límite que limita y en azul este corchete nos señala lo que es el espacio que ocupa la submucosa que es básicamente tejido conjuntivo denso y regular y puede presentar glándulas esofágicas las glándulas esofágicas no las encontramos en todo el esófago sino que en el tercio superior y son glándulas que van a secretar su producto de secreción es levemente ácido y es muy importante para lubricar el órgano para el pasaje del volo alimenticio también aquí en este corte no lo vemos pero en esta región cercana a la capa muscular de la submucosa podemos encontrar aquí no lo vemos estoy señalando donde podríamos buscarlo al plexo de Meissner pero en este corte no vemos ganglios que correspondan al plexo nervioso de Meissner bueno la muscular tiene dos estratos un estrato circular que es más interno y el más externo es longitudinal y en el tercio superior del órgano el músculo es estriado en el resto del esófago podemos encontrar un músculo liso en el tercio superior es estriado porque es importante para la dilución lo que es un movimiento voluntario en las otras regiones donde es el músculo liso está enervado por fibras simpáticas y parasimpáticas y tiene un movimiento de motilidad peristáltica entre las capas musculares podemos encontrar también el plexo de Auerbach que lo vemos aquí donde podemos identificar las neuronas en este corte de más abajo podemos observar como en el esófago podemos encontrar músculo esquelético estriado en esta región de acá y en este mismo corte también músculo liso y músculo esquelético estriado que era lo que les comentaba que podías teníamos tanto movimientos peristálticos como movimientos voluntarios por último dependiendo de si el tejido está adherido a otro órgano tenemos una capa más externa adventicia que está formada básicamente de tejido conjuntivo laxo en cambio si está este órgano en el esófago puede tener una región que no está adherido a ningún otro órgano sino que se limita con la cavidad abdominal en ese caso la capa más externa es la cerosa y está formada por un tejido conjuntivo laxo pero recubierta por un mesotelio que es un epitelio plano simple y es lo que podemos identificar acá en esta región de aquí bueno la unión gastroesofágica es el límite entre el esófago como lo vemos aquí y el estómago ¿no? podemos apreciar que en este corte bueno aquí toda esta región de acá para acá tenemos al esófago podemos apreciar identificar el epitelio que es un epitelio estratificado plano y luego acá en esta región tenemos el epitelio simple cúbico que recubre al estómago ¿no? vemos también la diferencia en lo que es las láminas propias la unión gastroesofágica la capa muscular está bastante más engrosada que en el resto del órgano y eso es muy importante porque para evitar que los jugos gástricos vayan que son muy ácidos vayan al esófago y ese pH de los jugos gástricos puede dañar el órgano por eso es muy importante la presencia un epitelio a este nivel también contamos y como se mencionó anteriormente con las glándulas esofágicas que producen un moco levemente neutro digo un moco neutro que va a neutralizar los ácidos el jugo ácido del estómago ¿está? de los jugos del estómago aquí observamos aquí observamos esta unión a mayor aumento y podemos apreciar el epitelio estratificado del esófago y el epitelio simple del estómago ¿está? y observamos también toda esta región que es la lámina propia de la muscosa gástrica bueno espero que esta clase les haya sido de utilidad aquí les dejo la bibliografía que utilicé para hacer esta clase y agradecerles por la atención hasta luego